¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindo! Bueno, y cuénteme, ¿qué hizo? Fuimos a Los Alerces, ayer estuvimos todo el día disfrutando de ese parque bellísimo, bellísimo. El Lago Verde. Y después volvimos y caminamos un poco por la ciudad, ¿no? Anduvimos caminando, conocimos el centro, la iglesia. Muy lindo, muy lindo lugar. Y ahora, con esta belleza. Olvídate, olvídate. Pero aparte vas mirando por todos lados y son fotos que estás sacando. Bueno, ¿y ahora que va a ser el paseo en la trochita lo va a ser? Sí, sí, vinimos a eso. Bueno, vivimos paisajes. Ahí vamos, vamos con eso. Bueno, qué lindo. Esto, bueno, después contarle a la familia para que también puedan venir. Aparte es difícil contarles lo que vivís porque es tan bello que con una foto no se lo podés mostrar. Así que le voy a poner garra y voy a tratar que esté. Bueno, bueno, qué lindo y que siga disfrutando aquí. Muchas gracias, muy lindo su lugar, muy lindo. Bueno, me van a contar de dónde vienen. ¿Cómo eres? Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, disfrutando aquí la ciudad. Ah, hermoso, me encantó. ¿Por dónde anduvieron? Cuénteme. ¿Y el Parque de los Salers? Parque Nacional de los Salers. ¿Andan con un tour? Sí, sí, sí. Y ahora también vamos a, bueno, Santa Martín de los Salers. Y ahora van a hacer el paseo en la trochita. Vamos a hacer el paseo en la trochita. Por primera vez. Para mí por primera vez. Sí, por primera vez en Esquel. Hermosa ciudad, me encanta. Me encanta la gente, todo. Muy lindo. Es para recomendar. Eso es importante. Es para recomendar que la gente lo tenga como opción turística, Esquel, porque no se va a arrepentir. Bueno, y ahora cuando hagan el paseo en la trochita, más ganas de pasar. Ah, seguramente, seguramente. ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? De Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿y qué le pareció aquí la ciudad? Me encanta. Hermoso, la tranquilidad, el paisaje, la gente. Todo muy lindo, la verdad. ¿La primera vez? La primera vez, no conocíamos Esquel. ¿Hicieron todo un tour? Ayer estuvimos paseando por los Alerces, en ese paseo que nos pareció también maravilloso. Llegamos el domingo y nos vamos mañana a, ¿cómo es? Acá, a San Martín de los Santos. Bueno, y la trochita. Y ahora sí, faltable. Acá sí, esto, impagable. Me parece que va a ser. Prepare todo para llevarse al recuerdo. Sí, sí, si Dios quiere, si Dios quiere. Para mostrarle a los hijos, a la familia y a los amigos. Bueno, y que vengan ellos también. Y que vengan ellos también, que se entusiasmen. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.